Grupo Metrópoli, informa. Hoy en día se tienen de hacer más con menos y sobre todo una reorientación de los recursos que tenemos que realizar después del proceso de consulta que llevamos a cabo, en donde quedaron muy claras cuáles son las prioridades de los ciudadanos. En la campaña, como aquí les vamos a dar mención, el documento que les vamos a brindar, nos comprometimos precisamente a esto, a ser un gobierno austero, un gobierno sencillo, un gobierno sin privilegios, en donde los ahorros sean una constante. El primer eje que estamos manejando en este plan de austeridad es que le daremos preferencia a las políticas, programas y acciones de gobierno que los ciudadanos nos marcaron como prioritarios de acuerdo a la consulta ciudadana, eliminando o aplazándolas de carácter menos indispensable. Entre las acciones de este primer eje están ahorro de al menos el 10% del combustible, eliminando el pago de gasolina para vehículos particulares y racionalización de los movimientos de vehículos oficiales. Además, todo vehículo oficial deberá permanecer resguardado al concluir la jornada laboral. Aquí estimamos ahorrar aproximadamente 4 millones anuales, el acumulado en los 3 años representaría 12 millones. El ahorro del 30% en gastos de telefonía, como ustedes saben, un servidor también fue diputado federal y hubo algunas reformas de fondo en materia de telecomunicaciones. Y hoy en día ya es público que todas las empresas en materia de telecomunicaciones han reducido sus tarifas de los distintos planes. Creemos que aquí hay una renegociación muy básica, podemos ahorrar no menos de un millón y medio de pesos anual, lo que representaría 5 millones de pesos en los 3 años. Se eliminan el pago de honorarios a profesionistas y solo mantendremos aquellos a los cuales la ley nos obligue. Como por ejemplo a veces lo que es la asesoría para la calificación crediticia, donde se tienen que contratar a compañías reconocidas como Standard & Poor's o Fitch. Pues bueno, ahí obviamente la ley nos obliga a tener ese tipo de servicios externos. Sin embargo, estimamos que el rubro en este caso es de 8 millones de pesos anuales, el que actualmente se paga. Si eliminamos todos, nos dará un ahorro de 24 millones de pesos en los 3 años. La eliminación de los gastos de representación y en alimentos. No se autorizarán facturas por pago de restaurantes y los viajes que realice el presidente municipal y los funcionarios a fundamentalmente la Ciudad de México para el tema de gestión de recursos y presentación de proyectos se harán en aerolíneas de carácter económico. Aquí estimamos que el ahorro va a ser no menor de 300 mil pesos anuales, lo cual representaría un millón de pesos en los 3 años. En el segundo eje es reforzar la coordinación entre las dependencias del gobierno municipal, aprovechando de mejor manera los recursos humanos y materiales, evitando la duplicidad de funciones y reduciendo el gasto público. Las acciones. Entonces, reduciremos el 25% los puestos de primer nivel, que consiste en la eliminación de 5 puestos de primer nivel. Actualmente, entre secretarías e institutos, tenemos 15 puestos, lo dejaremos en 10. Y reduciremos los puestos de segundo nivel, que son las direcciones, en 9. Actualmente hay 54, lo dejaremos el siguiente ordenigrama en 45 direcciones solamente. Entre la eliminación de estos 5 puestos de primer nivel y los 9 de segundo nivel, el ahorro sería de 4 millones de pesos anuales. Representaría 12 millones y medio aquí en los números exactos en los 3 años. Además, tendremos una reducción del 5% en el sueldo de los puestos como secretarios, regidores, síndicos del puesto de alcance. Este 5% es directamente aplicable a la nómina, sería un 5% menos de sueldo para el cabildo y para los secretarios, lo cual representaría un ahorro de 1.415.000 acumulado en los 3 años. Esto es simplemente ahorro directo. Obviamente hay muchos indirectos que se verían aquí también impactados. Al igual que la administración reduciremos anualmente, y esto es muy importante, la nómina en un 3% en promedio anual, para acumular un 10% de reducción en los 3 años. Este es el monto más importante. Actualmente la nómina al municipio anda por arriba de los 500 millones de pesos. La actual administración ya es una reducción casi del 10%. Nosotros haremos, en el peor de los casos, lo mismo. Entonces, otro 10% representaría unos 50 millones de pesos al tercer año. La idea es hacerlo a un ritmo de 3% anual. Entonces, el primer año serían de 15 y 7 millones. El segundo serían aproximadamente unos 35 millones. Y el tercero, el impacto, sería de 50 millones. El tercer eje es promoveremos las compras consolidadas y de mayoreo en aquellos productos, servicios y artículos indispensables para la operatividad de la administración, buscando ahorros en precios de compra y costos de gestión. Las acciones, como ustedes también están enterados, hay una asociación metropolitana de alcaldes. Nosotros pondremos el tema sobre la mesa. Si no, nos asociaremos con uno, con dos, con tres, con los que se dejen, a manera de lanzar convocatorias y concursos y o licitaciones comunes, en los cuales podamos conseguir precios bastante más accesibles en algunos productos y servicios. Ahora bien, los ahorros totales en combustible, como lo mencionamos, serían 12 millones, telefonía 5 millones, pago de honorarios 24 millones, gasto de representación 1 millón, reducción salarial del primer nivel 12 millones, reducción salarial de alcaldes, regidores y síndicos 1 millón, 415 mil pesos, y la reducción de la nómina general al ritmo 3.3 anual, 10 acumulados a los tres años, sería 100 millones aproximadamente. Lo cual nos daría un ahorro ya acumulado en los tres años de 155 millones, 951 pesos. Esta cantidad es muy acorde o muy parecida a lo que obtendríamos en materia de tenencia por los tres años. Entonces, de alguna manera sería también el blindarnos, por si acaso se desaparece el tema de la tenencia, nosotros estar preparados para el impacto económico que esto represente. Si acaso se mantuviera la tenencia, pues nosotros hemos solicitado en diferentes ocasiones que este recurso, el que se obtiene por materia de tenencia, se etiquete. Se etiquete para darle mantenimiento a los que usan quienes la pagan. Y la tenencia la pagan los propietarios de los carros por la posesión del carro. Y ese carro que se tiene en posesión, pues es para utilizarse. Y se utiliza sobre las calles. Y las calles en el promedio metropolitano están en un mal estado. Entonces, lo que estamos nosotros solicitando es que si se queda la tenencia, se llegará a quedar. Que no estamos de ninguna manera pronunciándonos a favor ni en contra. Pues fuera etiquetada para temas de mantenimiento y conservación de las calles. Y nosotros orientaremos este dinero especialmente...